Hola, hola muchachos. En este nuevo video les quiero hablar de las becas a las cuales ustedes pueden aspirar para venir a Francia. Se las voy a clasificar de la menos buena a la más buena. Entonces, para los que quieran venir aquí a Francia, incluso sin pagar nada, o sea, pagando cero pesos, cero euros, ustedes van a poder venir aquí a estudiar y terminar sus carreras y realizar el sueño de viajar al exterior y terminar un pregrado o una maestría en el exterior. Entonces, para los que no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia, y los invito a que me acompañen en este nuevo video. ¡Vamos por ello! Bueno, para empezar, lo primero que les voy a explicar es cómo encontrar becas para venir aquí a Francia, para poder encontrar becas dependiendo de dónde vengas, dependiendo de tu nacionalidad. Entonces, les voy a explicar esto en un primer momento. También les quiero contar un poco de las becas que ofrecen las regiones de aquí de Francia. Así que, esta es otra posibilidad, pero que no figura dentro de las becas o de los buscadores de becas que pueden haber en internet. Bueno, también les quiero decir que no tengan miedo de postular a las becas, que no se desanimen. También ustedes no piensan que no tienen el promedio, que no tienen las notas para lograr una beca. Esto ustedes no saben contra quién están compitiendo o quiénes están postulando también a estas becas. Así que ustedes siempre tienen chances de pasar o de ser ganadores de una beca. Entonces, no se desanimen y postulen a las becas que les sea posible, que nada los detenga muchachos. Bueno, entonces, como les decía, está Campus France. Este es el organismo gubernamental que promueve los estudios de extranjeros en Francia. Entonces, ellos tienen un sitio web, dependiendo de tu país, cada país tiene un sitio web diferente, y ahí vas a encontrar el buscador de becas. Entonces, te invito a que vayas al sitio de Campus France, al buscador de becas, y ahí vas a poder seleccionar en el buscador o filtrar por nacionalidad, por dominio de estudios, por edades, por, ¿cómo se va a decir esto? Por el tipo de estudio que quieres hacer, si es pregrado, maestría o doctorado. Entonces, hay varios tipos de filtros y hay muchas becas. Entonces, te invito a que vayas y lo descubras, y para que conozcas las becas que hay, y sobre todo los requisitos que tienes que cumplir para poder aplicar a ellas en el momento de que puedas aplicar. Entonces, te invito a que vayas y las mires para que así te vayas preparando, para que en un futuro cumplan los requisitos que debes tener para poder presentarte a estas becas. Bueno, entonces, para empezar, como les dije, les voy a explicar las becas de la menos buena a la más buena. Aunque, cuando hablamos de becas, todas las becas son buenas porque te van a dar cierto porcentaje de dinero o te van a cubrir ciertas necesidades que son bastante importantes. Entonces, si tú no tienes que pagar para venir a estudiar, es lo máximo. Entonces, como les digo, voy a empezar desde la menos buena para mí hasta la más buena. También la menos buena es como la que yo pienso que por los requisitos es un poco más complicado de obtenerla. Pero bueno, pero bueno, en todo caso, se las voy a explicar y vamos por eso. Bueno, entonces, la primera beca de la que les quiero hablar es la beca Excellence Major. Esta beca es ofrecida por la AF, que es la Agencia de Estudios del Francés en el Exterior, y está ofrecida para los estudiantes que salgan de los liceos franceses. Entonces, esta beca es muy específica, sin embargo, es una beca que es muy buena, que te puede cubrir tus estudios aquí desde tu primer año de pregrado, de carrera universitaria, hasta la maestría. O sea, que ya te puede cubrir los cinco años de estudios si cumples con los criterios. Como les decía, entonces, para postular, lo hacen por medio de la AF, A-E-F-E. Como siempre, les dejaré los links en la descripción. Tienes que tener, obviamente, buenas notas, porque es una beca de excelencia. Entonces, tienes que tener un buen promedio, tu proyecto académico tiene que ser coherente, entonces tienes que saber qué vas a estudiar, qué quieres estudiar, y si esto que quieres estudiar lo has enfocado desde que empezaste, desde tu bachillerato. Entonces, bueno, esta es una beca que no se pueden dejar pasar, sobre todo los estudiantes de los liceos franceses. Ella les va a cubrir de 200 a 700 euros mensuales aquí en Francia, por toda la duración de su carrera. Les va a cubrir tiquetes aéreos y gastos de visa, así que es una beca muy buena, es una muy buena opción porque prácticamente no vas a tener nada a tu cargo. Eso sí, depende de dónde vayas a estudiar y los costos de vida que tenga en esa ciudad. Sin embargo, es una muy buena beca. Bueno, la siguiente beca de la que les quiero hablar es la beca Emil Boutny. Es una beca ofrecida por la Universidad Sorbona y más específicamente por la Facultad Sciences Po, o sea, la Facultad de Ciencias Políticas, y es una beca que va dirigida sobre todo a las carreras sociales y humanas en este sector, en este dominio, entonces todo lo que es sociología y campos de humanidad. Bueno, esta beca es para pregrado o para licenciatura y para maestría también, entonces ustedes pueden venir a esta universidad para su pregrado o para su maestría. Bueno, ¿qué cubre esta beca? Entonces, durante los tres primeros años de pregrado, ella te va a cubrir anualmente una cantidad de 19 mil euros, o sea, que vas a tener 19 mil euros cada año para que realices tu pregrado. Para maestría vas a tener una cantidad de 10 mil euros anuales. Entonces, en todos los dos casos es una muy buena opción. Para maestría no se asusten porque cuando ustedes están en maestría, ustedes tienen que hacer práctica y las prácticas son pagas. Entonces, puede que sea menos dinero, pero ustedes van a ser remunerados aquí en sus prácticas, entonces van a tener cómo sobrevivir y cómo tener dinero para ahorrar y para tener a un lado por si hay alguna emergencia. Entonces, esta beca está ofrecida para estudiantes no europeos, entonces los latinos somos perfectos para esto. Tenemos que estar estudiando una carrera afina a la beca, entonces, sobre todo en ciencias sociales y políticas y humanas. También es una beca basada en la excelencia académica y también en criterios sociales, o sea, que si no tienes cómo pagarte tus estudios, pues ellos lo van a tener en cuenta. Así que no solo las notas, van a ser lo único que ellos van a mirar. Por eso te invito a que montes bien tu dossier, todos tus documentos y que muestres que tú tienes toda la motivación del mundo para venir a estudiarla y muy seguramente la podrás tener. Para esta beca te van a pedir que hables francés, entonces es el único requisito obligatorio que tienes que certificar el B2 de francés. Bueno, para postular a esta beca, entonces tienes que mirar en el año que vas a estudiar, a finales de febrero vas a poder postular para pregrado. Y si eres de maestría, si vas a venir a hacer tu maestría, entonces vas a tener que postular en noviembre del año antes de venir a hacer tus estudios. Obviamente, también para tener esta beca, pues tienes que postular a un programa de la universidad y haber sido aceptado. Otra vez más, una vez más, entonces en los programas de humanidad. Bueno, a la tercera beca, a la cual podemos optar los latinos, es la beca de la Ecole Normale Supérieure de Paris. Bueno, esta beca es solo para maestría, o sea, tienes que haber cursado los tres primeros años de pregrado o haber hecho un pregrado completo en tu país. Tienes que tener un título que diga que ya tienes una licenciatura o un pregrado. Ese es el único bémbol de esta beca. Para la maestría son para áreas afines a las ciencias, ciencias exactas y naturales. También para la parte humana, entonces ciencias sociales y humanas. Y para la parte informática, pero esto viene también como la parte de ciencias exactas, porque viene como de la parte de ingeniería. Bueno, esta beca ofrece 10 puestos para ciencias exactas y 10 puestos para artes y humanidades. Entonces tú puedes estar dentro de estas 20 personas que se pueden ganar esta beca, dependiendo de lo que tú estés estudiando. La beca incluye mil euros mensuales para tu sostenimiento y también te va a incluir el alojamiento en un apartamento de uno de los campus de la universidad. Entonces, imagínate, no tienes que pagar arriendo y te están dando mil euros mensuales, o sea que eso solamente para comida está muy bien, porque en París los arriendos, un solo arriendo puede llegar a estar valiendo hasta 900 euros. Así que con mil euros en París vas a tener una muy buena vida. Bueno, entonces, para postular a esta beca, tienes que ser menor de 26 años. Como ya te dije antes, tienes que haber cursado tu pregrado o tu licenciatura en tu país y tener un diploma que lo demuestre. Y tienes que haber vivido en tu país en el año anterior. O sea, no puedes haber vivido en Francia en los últimos 10 meses o el año anterior al que comienzas tu programa o tu formación. Entonces, en pocas palabras, tienes que estar en tu país. O sea, no puedes haber vivido en Francia antes. Y obviamente te van a pedir que hables francés. También es una beca que, como todas las becas, te van a pedir excelencia académica, pero no es solamente eso. También, entonces, te van a pedir tus notas, te van a pedir tu hoja de vida y cartas de motivación. Entonces, es muy importante que tú demuestres o que escribas y digas que tú eres el mejor y que te mereces esta beca porque eres el que tiene que ir para allá, el que tiene que ganársela. Entonces, esto te lo dejo a ti. Tienes que demostrar que eres el mejor en esa carta de motivación porque aquí se basa mucho en las cartas de motivación. Así que puedes tener unas notas regulares, pero si tú dices que tú te la mereces y que tienes toda para darla en la universidad, seguro que te la dan. Bueno, para postular esta beca, pues es entre octubre y diciembre del año anterior al que vayas a empezar tus estudios. La postulación se hace en línea. Tienes que enviar todos tus documentos por la página web. Para postular, entonces, puede que te llamen a pruebas presenciales si eres de la parte artes, de la parte artística, porque si tocas un instrumento, si eres de artes plásticas o de artes escénicas, pues tienes que pasar a unas pruebas. Entonces, esto también sería como la única complicación. Sin embargo, si eres llamado para las pruebas, pues ya es muy probable que tengas la beca. Entonces, vas a estar aquí en Francia y dale con todo a que es posible. Bueno, la siguiente beca es la beca de la Ecole Normale Supérieure de Lyon. Bien, entonces, esta es en Lyon, es en la segunda ciudad más grande de Francia. Bueno, entonces, estas becas son para maestría y doctorado. Bueno, esta beca es sobre todo para ciencias exactas, ciencias humanas y sociales y artes. Entonces, hay un poco de todo acá. Bueno, algunas de las carreras a las que puedes postular para esta beca son literatura, ciencias, cine, biociencias, innovación, biotecnología, entre otras. Y un punto importante de esta beca es que puedes estudiar en inglés. O sea, que no tienes que saber francés, sino que tu programa, tu maestría, la puedes hacer en inglés completamente. Bueno, esta beca que te cubre, entonces, ellos te van a dar mil euros mensuales para tu sostenimiento. Te van a pagar la matrícula del programa, así que no vas a pagar nada para poder estudiar en esta universidad. Y también te va a cubrir un curso de francés para que tú mejores tu francés mientras estás aquí en Francia. Incluso si estás viendo tu programa en inglés, pues ellos te van a pagar un curso de francés para que tú aprendas francés, porque igual, estando aquí en Francia, tienes que desenvolverte fuera de la universidad en francés. Bueno, para postular a esta beca, tienes que ser menor de 26 años. Obviamente, extranjero, entonces nosotros los latinos somos aceptados. Puede que te pidan un proyecto de investigación si vas para doctorado, sobre todo. Y luego, son los requisitos de casi todas las becas, entonces, tus notas, el certificado del B2 del idioma, entre otros. Y bueno, entonces, para postular a esta beca, entonces, se hace por internet entre octubre y enero del año anterior al que comiences tus estudios. Como siempre, te dejo los links en la descripción. Bueno, la siguiente beca de la que les voy a hablar es INSEAD SIGENTÁ. Esta es para la Escuela de Negocios y Comercio INSEAD. Y entonces, es una asociación con la empresa SIGENTÁ. Entonces, en esto, esta beca es dirigida para los MBA o Master in Business Administration. Hay varios MBA en la página. Te la dejo para que vayas y mire los MBA que hay, lo que te convenga, lo que te guste. Entonces, esta beca, como es en convenio entre la universidad y la empresa, entonces, vas a estar obligado, o vas a tener la oportunidad de ir a hacer tus prácticas en esta empresa. Es una ciudad cerca a París que se llama Fontainebleau. Bueno, esta beca te va a cubrir 22,500 euros para todo el periodo de estudios que realices en la escuela de ellos. Yo entro a mirar a la página y los MBA pueden ser de un año o dos años. Entonces, es dependiendo de lo que tú escojas, pero es muy buen dinero para una beca. Además, como vas a hacer prácticas, pues vas a ser pagado y vas a tener cómo sobrevivir si, dado el caso, que no te alcancen los 22,500 euros. Bueno, esta beca está dirigida para los estudiantes de países emergentes. Entonces, también tienes que tener una visión o una misión en tu carrera y en tu perfil de sostenibilidad, innovación, de apoyo o de búsqueda del desarrollo de tu país. Entonces, tienes que tener un perfil más bien innovador y de sostenibilidad. Tienes que tener una cierta experiencia en el sector industrial, pero si no la tienes, pues no es tan grave. Esta beca, como es para alumnos que vienen de países emergentes, pues entonces, obviamente, si necesitas financieramente esta beca, pues eres preferente. Vas a pasar en primero. Para postular, tienes que escribir dos ensayos cortos y la formación es completamente en inglés, así que no tienes que saber francés. Este es otro punto bueno de esta beca si no has aprendido francés o no sabes francés. Bueno, para aplicar a esta beca se hace por internet. Entonces, te dejo el link en la descripción. Bueno, para esta beca hay dos cohortes. Puedes empezar en julio y para empezar en julio tendrás que haber postulado desde octubre a diciembre, el año antes de empezar tu formación. Y para empezar en diciembre, tienes que postular entre abril y junio del año en que vas a empezar tu formación. En esta escuela también hay muchas más becas, así que les recomiendo que vayan y miren en la página de la universidad de esta escuela de comercio porque hay demasiadas becas y pueden ser bastante interesantes para los estudiantes latinos y que no tenemos los recursos suficientes para poder venir a estudiar acá en Francia. Bueno, la siguiente beca de la que les voy a hablar es la beca de la Université Paris-Saclay. Entonces, esta es una universidad en París y tiene varias facultades. Entonces, ustedes tienen que postular a una de estas facultades, a un programa que les interese. Entonces, esta beca está dirigida a los programas de maestría. Y como te dije, entonces tienes que estar aceptado a uno de los programas de maestría. Hay administración económica y social, comunicaciones, filosofía, letras, entre otras. Te dejo que vayas y busques los programas que hay y si te interesa, pues para que mires los requisitos de la beca. Entonces, esta beca te va a ofrecer 10.000 euros anuales para tus estudios, más 1.000 euros para los gastos de etiquetes. Enseguida, para esta beca, para postular, entonces tienes que tener máximo 30 años. A ver si ha aceptado uno de los programas que ellos ofrecen en cualquiera de sus facultades. Entonces, debes tener dos referencias académicas, no debes haber parado tus estudios por más de 3 años y no debes haber vivido en Francia por más de 10 meses. O sea, que es para los que estamos en nuestros países o si estás en Francia, pues no puedes llevar más de 10 meses aquí en el territorio francés. Para postular, vas a postular desde principio de año hasta mayo, mitad de mayo del año en que empiezas tus estudios. Entonces, si vienes para 2022, tendrías que postular entre enero y mayo del 2022. Bueno, la siguiente beca que les quiero presentar es la beca Victor Hugo. Esta beca es ofrecida por la Université Franche-Comté. Es de una región de Francia y es la región la que paga esta beca directamente. Ellos ofrecen hasta 109 programas de maestría y está dirigida a maestría solamente. Entonces, esta beca te va a cubrir la inscripción a la universidad. Te van a dar un alojamiento o un apartamento universitario cerca de la universidad. Te va a cubrir entonces dos comidas al día en el restaurante universitario y también te van a dar un curso de francés intensivo por dos meses para que cuando comiences tus estudios entonces tengas un poco más de conocimiento de la lengua francesa. Entonces, esto normalmente es como un curso de verano entonces empezarías como en julio y harías julio y agosto y empezarías en septiembre y es para que cuando empieces tus estudios pues entonces tengas un buen nivel en francés. Entonces, esta beca es para los estudiantes de América Latina. Esta es específica para estudiantes de América Latina menores de 35 años y tienes que tener un título de pregrado o de licenciatura de carrera universitaria de tu país de origen. Tienes que estar viviendo en tu país de origen al momento de postular y ojo, dato muy importante. Esta beca pasa directamente con sus universidades. Lo que quiero decir es que su universidad de su país de origen tiene que tener convenio con la Université Franche-Comté. Con la Universidad de Franche-Comté. Les voy a dejar en la descripción el link para que miren si su universidad hace parte de las universidades que tienen convenio con esta universidad. Hay bastantes en América Latina como les digo incluso mi universidad la Universidad de Antioquia tiene un convenio con esta universidad así que podrías venir aquí a hacer tu maestría con un esta beca. Bueno y para postular tienes que ir directamente a tu universidad en tu país. Tienes que averiguar con ellos si ellos tienen el convenio con la Universidad Franche-Comté. Una vez tú averigües con tu universidad tu universidad tiene del primero de enero hasta el 28 de febrero para postularte a la Universidad de Franche-Comté y si en Francia porque la postulación la va a hacer tu universidad directamente. Bueno la siguiente beca de la que les quiero hablar es la beca Erasmus Mundus. Esta es una beca muy conocida y es el programa de Erasmus para las personas no europeas porque hay Erasmus para los europeos si ellos tienen derecho a hacer un semestre de intercambio con todo pago en Europa o en algunas universidades que tienen convenios. Entonces Erasmus Mundus es para toda la gente que no vive en Europa y tienes entonces la oportunidad de hacer tus estudios durante 12 meses o 24 meses eres tú quien decide en Europa y esto tienes que tener en cuenta que lo puedes hacer en dos o más universidades diferentes o sea que puedes ir en puedes estar en dos países o cuatro países durante estos dos años de estudio cada semestre lo puedes hacer en una universidad diferente en un país diferente y al final vas a tener un título de máster que son máster que son avalados por las cuatro universidades y son valables en toda Europa son válidos en toda Europa entonces que incluye la beca Erasmus Mundus pues entonces te va a incluir los gastos de matrícula y manutención mensualmente tendrás una pensión para que tú puedas vivir y pagar tus necesidades bueno también para postular tienes que saber que no puedes haber vivido más de dos meses durante los últimos cinco meses en Europa y también el requisito que te van a pedir es que hables el idioma del país al que vas a estudiar entonces si vienes a Francia pues tienes que saber francés si vas a Inglaterra tienes que saber inglés si vas a Italia tienes que saber italiano etcétera bueno entonces debes encontrar primero que todo un programa al que quieres postular un programa de maestría que puede ser como ya te dije en una universidad mínimo en dos universidades y máximo en cuatro tienes que buscar este programa contactarte con una de las universidades y ya hacer directamente con ellos el proceso de admisión y de postulación para la beca de Erasmus bueno para inscribirse a Erasmus Mundus tienes que hacerlo entre octubre del año anterior a hacer tus estudios y enero del año en que te vas a ir a hacer tus estudios o sea que si vienes para 2022 igual tienes que empezar a buscar o a inscribirte en octubre de 2021 hasta enero de 2022 bueno y por último y la mejor de todas es la beca Eiffel esta beca es ofrecida por el gobierno francés a los estudiantes internacionales que vengan a hacer su maestría o su doctorado en Francia esta beca que te cubre esta beca cubre 1200 euros mensuales para tu manutención si eres estudiante de maestría si eres estudiante de doctorado pues va a cubrir 1700 euros mensuales además también te van a pagar los tiquetes aéreos y los costos de desplazamiento o sea del aeropuerto cuando llegues hasta el lugar donde vas a vivir ellos te van a pagar el tren el taxi o lo que sea que tomen bueno como requisitos entonces están tener menos de 25 años para los programas de maestría tener menos de 30 años para los programas de doctorado y esta beca la puedes postular incluso ya estando en Francia porque puedes postular como para tu primer año de maestría o para tu segundo año de maestría hay preferencia para los estudiantes que están en su país natal pero si tú ya estás en Francia en tu Master 1 por ejemplo y quieres postular para el Master 2 es posible y lo puedes obtener y puedes obtener esta beca que es muy muy buena porque son 1200 euros mensuales con eso tú no te tienes que preocupar por absolutamente nada entonces para postular la postulación se hace a través de tu universidad francesa entonces tienes que averiguar la universidad a la que vienes aquí en Francia para que ellos te den los formularios para que te digan qué tienes que dar los documentos que tienes que dar te van a pedir seguramente tu hoja de vida tus notas tu carta de motivación entre otros tienes que estar muy pendiente para que los presiones o para que ellos sepan que tú quieres esta beca y que ellos te postulen a la beca Eiffel ellos te tienen que postular entre septiembre del año anterior del comienzo de tus estudios hasta enero del año en que comienzas tus estudios bueno y finalmente entonces están las becas de la región estas no están en todo el país tú estás ya aquí en Francia por ejemplo estás estudiando y no tienes una beca pues puedes preguntar en tu universidad incluso antes de venir si la región propone becas para esta universidad entonces la región es como las regiones geográficas entonces cada región propone becas para sus estudiantes yo sé que en mi universidad a los extranjeros nos daban tres mil euros de beca para el año en el que íbamos a cursar entonces es una muy buena ayuda como te digo una vez más no es en todas las regiones no es en todas las universidades pero no está de más que averigües y que miren si es posible optar a esta beca bueno amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video y que se animen a postular a las becas que les presenté como les digo estas no son las únicas becas a las que pueden postular hay demasiadas en el sitio de Campus Funds entonces vayan al sitio de Campus Funds miren y sobre todo miren los requisitos para que sepan cómo se tienen que preparar y qué tienen que cumplir cuando vengan aquí a este país si te gustó este video dale like te invito a que te suscribas para que no te pierdas mis próximos videos acerca de la vida en Francia de las oportunidades para venir aquí en Francia y bueno eso es todo a bien todo y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno